Sí, lo que ya se logró con la sanción del 2016 justamente es esa, es la distribución equitativa en todos los barrios de todas las ciudades y de toda la provincia de las farmacias. Hoy lo que estamos haciendo es habilitar porque muchas farmacias alquilaban y por ahí eso produjo algún inconveniente y bueno, si deben mudarse, hoy estarán habilitadas dentro de un rango de 200 metros alrededor de su habilitación original. Y también lo que estamos haciendo es habilitar la posibilidad de mudanza para los propietarios farmacéuticos que se muden a su local propio. ¿A partir de cuándo sería? Esto entraría en vigencia a partir de hoy, o sea que después, bueno, obviamente la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud Pública es la que va a aplicar esta nueva modificación. Muchas gracias.